El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el marco de la sesión 47 de la Comisión de Población y Desarrollo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. Garzón resaltó que Ban Ki-moon se mostró optimista con los avances de Colombia en materia de derechos humanos y la reparación a las víctimas de la violencia. Un ambiente positivo a favor de la paz. El vicepresidente Garzón también se refirió a las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. Ni el gobierno venezolano se puede llevar a la frontera ni el gobierno colombiano se puede llevar a la frontera. Estamos condenados por mandato del Dios de los cielos y de la naturaleza a convivir y a entendernos juntos. Durante el encuentro de los funcionarios se buscó evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos entre Colombia y los Estados miembros que participaron en la Conferencia de Población y Desarrollo realizada en Egipto en 1994. Estas reuniones buscan afianzar los objetivos del milenio que buscan erradicar o bajar los índices de pobreza para el 2015. Desde Nueva York, Anjelica Peña, Redmás Noticias.